Música Vemos muchas expectativas porque hay muchas empresas extranjeras que quieren invertir en el tren y quieren movilizar cargas y eso nos da vida a mucha gente, a mucha gente porque genera mucho empleo y los pueblitos vuelven y reviven porque se mueve el comercio En la época que había el servicio del tren era muy bonito, puesto que se facilitaba viajar a Medellín, a la costa inclusive a Bogotá, y entonces era un servicio muy bueno, inclusive que era muy cómodo y muy seguro Con la llegada del tren, el cambio es que si llega a seguir el transporte en el tren, eso es una cosa más cómoda y todo Sí, primera vez, nunca he visto un tren en mi vida Ah, pues estoy emocionada y pues quiero conocerlo, quiero verlo El ejercicio que se viene haciendo es un ejercicio en donde queremos demostrar que hay conectividad en la vía férrea que se pueden mover los trenes, estamos haciendo un ejercicio dentro de todo muy seguro vamos despacio, vamos un día a la vez, pero estamos llegando, ya vamos a varios sitios, ya hemos hecho dos paradas y vamos bien, no hemos tenido ningún inconveniente hasta este instante Ha sido una experiencia maravillosa, vamos marchando con itinerario dentro del plan de operaciones que teníamos para este tren Estamos muy conmovidos con el recibimiento de la gente, aquí en Barranca Bermeja y en todas partes a lo largo de la línea hay gran entusiasmo con la posibilidad del regreso del tren Para la gente de Barranca hay una gran expectativa en mover trenes, en nuevamente tener carga en que la vía férrea vuelva a funcionar como funcionó hace un tiempo Aquí tienen una particularidad y es que aquí el tren de pasajeros nunca ha dejado de existir entonces la vía férrea siempre ha sido un presente en Barranca Nosotros, si nuestros planes de proyecto funcionan adecuadamente esperamos iniciar operaciones hacia mediados del año entrante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!